Estamos con la presidenta del club Angostura, ella es María Esther Rolando. María Esther, querría que empecemos la nota, que nos cuentes un poquito tu historia en este club. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días a tu audiencia. Bueno, mi historia en el club yo creo que comienza desde que nací, porque cuando mis padres llegan a la Angostura, llegó en el año 1951 desde La Pampa, de Huatraché, precisamente, él viene y se pone a trabajar en el negocio de los Barbagelata, que era de ramos generales, y bueno, y de ahí, como todo aquel que llega de un lugar tan lejano a este lugar, que también era muy solitario, él se compromete a trabajar en el club Angostura, o sea, él se suma a trabajar al club Angostura, que en aquel momento era un club chiquito, pero también ya con muchas necesidades, y en ese momento el club cubría las necesidades que había, de no solamente en la parte deportiva de fútbol, sino también hacían campeonatos de... Bueno, ahí el club fue parte del apoyo al motocross, cuando llega el motocross de la mano de Jean-Pierre, ¿no? También se hacían carreras cuadreras, campeonatos de trucos, se hacían los concursos de pesca, que lo hacía el club Angostura, o sea, el club venía a cubrir todas esas necesidades. Y bueno, de ahí mi padre se casa y ahí nací yo, entonces yo nací en el seno del club Angostura, ¿no? Y por supuesto he mamado toda la idiosincrasia y la necesidad del club Angostura, así que he continuado, mi padre, bueno, he continuado porque continué el compromiso de mi papá. ¿Con... sí? No, que hoy sigo, sigo, seguí siempre en el club, acompañando desde siempre en el trabajo que haya que hacer en el club, comprometida en el club, y hoy, este, bueno, hoy me toca presidir el club, que es un desafío y un compromiso muy, muy grande que tengo. Pero tengo un grupo muy, muy interesado en salir, en... bueno, en salir adelante o llevar adelante los proyectos que son muy ambiciosos que tenemos hoy. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son los proyectos nuevos que tienen? Mira, como proyecto nuevo tenemos el... es un proyecto muy ambicioso, que estaría llevándose a... o realizándose en el terreno que nos cedió el municipio, que está en la zona de Tres Cerros. Es un proyecto muy ambicioso, ya te digo, que se necesita de mucho trabajo, de mucho compromiso, no se hace con empanadas, con vendiendo empanadas, o como hemos hecho muchas veces cenas para sostener toda la actividad deportiva, lo hemos hecho así. Ese es uno de los proyectos. Después, bueno, tenemos proyectos en la localidad, que son llevar adelante las divisiones infantiles, como juveniles, se está trabajando mucho. También el proyecto de este año es entrar nuevamente, participar en la Liga Lifuba, que hemos... venimos participando ya hace varios años, pero bueno, el año pasado tuvimos una situación problemática, de la cual nos suspendieron, pero este año estamos con mucha fuerza para de vuelta participar. Contanos, María Ester, las mujeres, por ejemplo, ¿se acercan más al fútbol últimamente? Sí, sí, nosotros contamos con un grupo de 15 chicas que están participando en... bueno, en la localidad, con un equipo, y están muy entusiasmadas trabajando, nos acompañan muchísimo. También tenemos un equipo de volei, que es femenino. Y sí, algunas se acercan, otras no. Te cuento que en la comisión, no solamente estoy yo como mujer, sino que tenemos a otras mujeres también participando. También que vienen mamando desde muy abajo, desde muy de la cuna al club, entonces hoy están participando en la... han asumido el compromiso de estar en la comisión. Contanos, por último, tienen una participación en un concurso. ¿En qué consiste? Sí, mira, participamos en el concurso del OPRI, que es un concurso que realiza todos los años la provincia, donde se presentan proyectos, y bueno, esos proyectos salen a concurso, y estamos esperando la respuesta, porque hemos participado en ese concurso, donde estamos esperando la respuesta, a ver si hemos ganado. Bueno, María Esther, contanos, este fin de semana sabemos que va a haber algo más que interesante. Contanos. Más que interesante. Es el décimo sexto torneo de fútbol que se hace en el gimnasio Enrique Barbagelata, que es un torneo libre que se hace todos los años. Participan 20 equipos, 24 equipos participan este año, y tenemos el honor de decir que este año se va a llamar Don Felipe Zapag. Para nosotros es un honor muy grande de contar con el apoyo también, porque se nos apoya, ¿no? Desde ya vamos a contar con un pequeño apoyo desde el partido, desde el movimiento popular neuquino, y bueno, desde ya agradecidos de poder contar con el nombre de Don Felipe Zapag. Recordanos entonces, María Esther, el día, la hora y el lugar de este fútbol de salón. El día sería el 17 de ahora de julio, el sábado, no, el domingo 17 de julio a las 17 horas. Ahí estaría dando comienzo el torneo de fútbol de salón. Ahí los esperamos, ahí va a haber bufet, y estaremos, bueno, esperándolo con mucho gusto.